El sangriento tiroteo que terminó con la muerte de ellos y un oficial de la policía gravemente herido. Las fuerzas de seguridad concentran ahora todas sus energías en la búsqueda de la cúpula del ERP y en varios operativos sucesivos, la mayoría de los jefes guerrilleros son apresados. Esta estrategia...